Si os dieran a escoger entre las dos zapatillas más enfocadas de competición dentro de Nike, ¿con cuál te quedarías? ¿Con las nuevas Alphafly o con estas Vaporfly Next? Lo que está claro que Nike a nivel de rendimiento, a nivel de competición e innovación está o parece estar un pasito por delante de las demás marcas. Con estas Alphafly se abre una nueva veda, una nueva era tecnológica con elementos que nunca antes habíamos visto y que en este caso a más de uno les va a encantar y a otros probablemente no les vaya a gustar tanto. En cuanto a peso, si os parece, vamos a poner cara a cara estos dos modelos, los dos modelos más probablemente conocidos durante los últimos dos años y que con los que Nike está conquistando los pies de todos los corredores. En este caso, en estas nuevas Alphafly estábamos hablando en talla 45 de 265 gramos, mientras que en estas Vaporfly misma talla estamos hablando de 210 gramos. Así que, a pesar del cambio de la renovación, esta zapatilla ha subido un poco de peso en cuanto a drops. 8 milímetros de drop en el caso de las Vaporfly y en estas Alphafly estamos hablando de un drop parecido entre 8 y 9 milímetros. Dos zapatillas que evidentemente están hechas para un corredor técnico y depurado a nivel de musculatura. Zapatillas que incorporan placa de carbono desde el talón a la puntera y que varía según el tamaño, en este caso, o la talla de cada uno de vosotros. Dos zapatillas que en cuanto a precios, eso sí, muchos se han quejado por lo que estoy yo prácticamente seguro, es que si los 300 euros de estas Vaporfly, Alphafly, perdonad, les pongo 350, seguramente habría, se esgotarían prácticamente igualmente todas las tallas, igual que se ha hecho con estos 300 euros. 275 en estas Vaporfly y al final de ello, dos zapatillas que, como bien decíamos, se encaran directamente a la competición. Pero, ¿qué ha cambiado? ¿Cuáles son las diferencias de ambas zapatillas? Pues bien, primeramente, empezando por la parte superior. Esto ya os decimos que irá un poco a gustos, cada uno va a escoger en el fit o las mejores sensaciones que tenga, y es que en este caso teníamos el antiguo Vaporwave, un material plástico más similar incluso al Ripstop, muchos me habéis dicho. En el caso de estas Alphafly tenemos el Atom Knit, es una evolución del Flyknit de Nike, y que en este caso es mucho más abierto, mucho más microperforado, incluso podéis ver, fijaros, mis dedos, y que en cuanto a transpirabilidad, ya os decimos que este transpira mucho mejor en épocas de verano. En el caso del Vaporwave, lo bueno que teníamos es que si llovía, no cogía tanto agua. En cuanto a fit, en cuanto a sensación, deciros que en la zona media, aquí se siente algo más ajustado, y en el caso de las nuevas Alphafly, tener muy en cuenta el tema de la amplitud del collar. Cuesta bastante meter el pie aquí dentro y tendréis que tirar varias veces, incluso a medida que pase el tiempo irá cediendo. Upper Unibody, una sola pieza, fijaros que la lengüeta va totalmente unida, en este caso en el Upper, y tenemos un material que eso sí es algo más elástico en esta parte de media del pie, fijaros. Y en el caso de las antiguas, por decirle de alguna manera, Vaporfly, fijaros que la lengüeta, en este caso, no va unida al Upper. Personalmente, lo que no me gustaba de estas zapatillas es que cuando te las ponías, la lengüeta muchas veces en esta parte media, si no la tenías bien acoplada, te quedaba un pequeño huequito que tendrías que intentar modificar cada vez que atabas los cordones. Y finalmente, en la zona de la puntera, para añadiros otra diferencia, es que aquí no teníamos ninguna protección, ni a nivel exterior, ni a nivel interior, y en este caso, en esta nueva zapatilla, en estas Alphafly, tenemos una protección que en este caso está en el interior, no es percibible exteriormente, a menos de que con las luces, y en este caso, se puede percibir. Y finalmente, en la zona del talón, misma forma de aleta en la parte trasera, y eso sí, tenemos un tirador, suponemos también que Nike ha pensado en este poco espacio, para facilitar ese quita y pon. Zona interna, con los mismos acolchados, en este caso, más en la zona trasera, en ambas zapatillas tenemos un puntito de acolchado, pero lo mínimo y suficiente para buscar la sujeción del corredor, aunque ya os decimos que son zapatillas que a nivel técnico tienes que ser bastante, bastante bueno. Y si nos fijamos, o nos paramos a mirar la media suela de ambas zapatillas, evidentemente las dos zapatillas cuentan con la media suela Zoom X, pero al haber ganado unos milímetros de perfil, recordad que ambas zapatillas, en este caso, están reglamentadas por la EA, bajando esos 40 milímetros, pero sí que es cierto que en estas zapatillas se ha aumentado el Zoom X, el porcentaje, incluso decían hasta un 15% más, y juntamente mezclado con estos AirPods, lo que buscan es, o lo que ya os decimos que da, es mayor sensación de firmeza en esta parte delantera respecto a las antiguas Vaporfly. Igualmente ya os decimos, correr con esto parece como que vayas en una especie de crucero, incluso mucho más alto respecto a esta zapatilla, y es que, a pesar de que las dos zapatillas cuentan con perfiles altos, cuando te pones una y otra, da una sensación totalmente distinta, bastante opuesto, exceptuando quizá la zona del talón, que sí que se siente mucho más el Zoom X, ese tacto más agradable, y juntamente con esta placa de carbono que diferencia su tamaño, según también el tipo de zapatilla, el tamaño de la zapatilla, pues ven, variará un pelín. Además de ello, en la zona delantera, fijaros que en estas zapatillas, aumenta en esta Alphafly, aumenta esta especialeta, la upper termina aquí, pero lo que busca es, o lo que ha ganado amplitud, es esta base. Por lo tanto, intentando buscar un puntito de mayor seguridad, mayor estabilidad en carrera, incluso también en los llamados, o temidos, giros laterales. Y finalmente, si le damos la vuelta a la zapatilla, vemos dos suelas parecidas. Ambas zapatillas, en este caso, contando una zona media y zona trasera, prácticamente descubierta. En el caso de las nuevas Alphafly, se ha ganado en amplitud, se ha ganado en unos centímetros, y en la parte delantera tenemos un caucho, y que en este caso, fijaros que cuenta con un espacio libre, una especie como de ventanilla, en la que se puede ver perfectamente visible la Fly Plate. Escuchar incluso el ruido, que se escucha perfectamente la placa de carbono, y que fijaros que imposibilita por completo la flexión de la zapatilla, mientras que con las antiguas Alphafly, permitía un poco más, era algo más dócil. Ya os decimos que la sensación que nos da es que estas Alphafly son un crucero mucho más fiable en larga distancia, estamos hablando de 42 kilómetros por arriba. Para corta y media distancia, probablemente estas Vaporfly sean mejores candidatas. En cuanto a sensaciones, como bien decíamos, mayor firmeza probablemente en la zona de los metatarsos, en el caso de estas Alphafly, y como bien decíamos, en cambios de sentido, en giros laterales, probablemente el aumento del grip, también dando más amplitud con la zona de los AirPods, o Air Zoom, estas zonas, estas cámaras de aires, que en este caso hay dos distribuidas en esta zona delantera, no solo le dan mayor amplitud y más estabilidad al pie, sino que también, ojo, suben un poco el peso total de la zapatilla, que veíamos anteriormente reflejado con esos 30-40 gramos. Gracias, por una parte, el aumento de Zoom X, la intrusión de estas dos cámaras de aire, y además de ello, un caucho con un perfil bastante elevado, probablemente para proteger a estos AirPods, ya que suponemos que aquí, si pillamos alguna piedrecita un poco más, con un poco más de diente, puede ser incluso que llegue a petar estas dos cámaras de aire. A fin de cuentas, estamos ante dos zapatillas hechas y derechas para el día de competición, nada de entrenar con ellas a diario, y que, como bien decíamos, esto de aquí viene a ser una innovación tecnológica, una zapatilla que últimamente no habíamos visto, y que en este caso, la intrusión sin duda de los AirPods, es algo de destacar. Dos zapatillas para competir, dos zapatillas para gente rápida, que esté pensando en menos de 2 horas 45 el maratón, si se lo plantean, y que al final de ello, quieran zapatillas hechas expresamente para ir lo más rápido posible. Nosotros tenéis ya la review, la preview en nuestra página web, en rarararine.com, y también te animamos a seguirnos aquí en nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima.